Vamos a hablar de fútbol regional porque esta semana ha sido una semana redonda para el Real en Murcia. Un equipo que ha logrado la victoria en la Copa Real-Feración Española de Fútbol, al Imponese, en la tanda de penaltis al Tudelano y donde también el equipo gran ha sido capaz, Caerano Montiel, esta tarde, de ganar 2-0 al Cartagena, el líder de ese grupo cuarto de segunda edición B. Real Murcia que está tocado con una varita esta semana. Sí, sí, esto ya saben que va por rachas y hay que aprovechar cuando la flecha va hacia arriba. Una expresión que esta tarde se la ha escuchado Adrián Hernández, el técnico del Real Murcia. Ahora estamos con la flecha hacia arriba, pues hay que aprovecharlo. Y bien que la tienen hacia arriba, no solo por la Copa Federal, sino por el partido que he visto esta tarde. He tenido la oportunidad de verlo en 7TV y la verdad es que le ha ganado la garra, el carácter y la constancia y la intensidad a un equipo que técnicamente era superior, pero que le han comido la tostada. Y bueno, pues el primer gol tempranero, el segundo ya casi al final, pues el Murcia ha doblegado a todo un Cartagena que parecía todo lo contrario, no era el favorito. Ahí estamos viendo imágenes del partido de Copa Federación, la final que se jugaba en el estadio Enrique Roca, se denomina de esta forma, el empresario Lorquino Caerano Montiel, que llegó a un acuerdo con la directiva del Real Murcia y que eran 200.000 euros por año durante cuatro años, es decir, 800.000 euros, pero que si pagaba al pompón, si pagaba inmediatamente eran 600.000, o sea, le hacían una rebaja. Por eso creo que se ha quedado al final en 600.000 euros. Pero bueno, el empresario Lorquino que ha puesto el nombre a Nueva Condomina, que desde ahora ya se denomina Enrique Roca, un partido que se resolvió en la tanda de penaltis, y bueno, pues un Real Murcia, podemos decir, más regional que nunca, ¿no? Sí, hombre. Con Edu Luna, con Antonio López, con Rafael Fernández Chumbi y el Aguileño, bueno, pues la verdad es que un Murcia, nunca mejor dicho, murcianizado. Sí, un Real Murcia que, bueno, en el contexto global de lo que es un club como el Real Murcia, que debe más de 40 millones de euros, que se dice pronto, sobre todo a instituciones públicas como Hacienda, Seguro Social, con la que está negociando, pues la Junta Directiva, pues tiene un respaldo impresionante, un respaldo social impresionante, y bueno, pues siempre ese respaldo ha hecho que el Murcia, aunque esté con la soga al cuello, siempre haya respirado. Esto significa, pues que hayan apostado en su día, cosa que poco a poco se van dando cuenta, aunque no está siendo fácil, pues los aficionados del Real Murcia, y sobre todo los empresarios que siempre han apostado por el Murcia, tuvieron que apostar por una persona que hiciera una plantilla acorde a lo que el Murcia podía pagar. ¿Eso qué implica? Pues que evidentemente debía que fijarse más en segunda y tercera, pues te miras hacia arriba que no podías pagar lo que tenías. Y bueno, pues Julio Algar ha hecho una plantilla, que al principio generó sus dudas, porque normal, cuando pierden los primeros partidos, y cuando se trata del Real Murcia nadie entiende lo que estamos diciendo, pero que poco a poco ya está gozando de describibilidad, pues están por un entrado de tercera también, es decir, bueno, pues poco a poco va todo a su sitio. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que el Murcia va a luchar poco a los play-offs? Pues lo normal es que no, que el fútbol le da muchas vueltas, lo normal es que no, pero que el Murcia lo va a hacer, de hecho ya lo está haciendo mejor de lo que empezó haciéndolo, seguro que sí. Pues ahí está Armando, el ex del Lorca Fútbol Club, el capitán del equipo grana, recogiendo ese título, de la mano de Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y además 90.000 euros, que no están nada mal para las arcas, como decimos, del Real Murcia. Armando se saca la espinita, Iván Pérez también se saca la espinita, ellos dos perdieron la Copa Federación con el Lorca Fútbol Club ante el San Andréu, con la denominación de la olla, de la olla Lorca, y luego también Julio Algar, el director deportivo, y Rafael Fernández Chumbí, que la perdieron ante el San Roque del Epe con la camiseta del Lorca Deportiva Club de Fútbol. Julio Algar entonces era entrenador, y Chumbí que era el delantero del Lorca Deportiva, que es el Lorca Deportiva, Lorca Deportiva Club de Fútbol. Primer equipo murciano en lograr el título, ninguno de los anteriores que hemos nombrado lo pudieron hacer, además el Murcia en la 94-95 también cayó ante el Mayor KB, y bueno, pues ahí estamos viendo a Duluna, estamos viendo a Armando, estamos viendo a Iván Pérez, vemos, pues bueno, pues a jugadores de todos conocidos, y luego que además, pues está Dorrio, está Antonio López, está... Bueno, jugadores con pasado como Álvaro Rodríguez, dice que no me salía Álvaro Rodríguez, la verdad es que muchos jugadores con pasado blanqueazul, Iván Pérez, y ahí está el técnico Adrián Hernández y la celebración del Real Murcia con sus seguidores, como están comprobando. Y Juan Ra, que me voy a preguntar sobre la marcha... Son nueve, son nueve en total, y uno de ellos nos está acompañando esta noche aquí en el plató de Comarcal Televisión, que no lo hemos nombrado, pero que también está el Lorquino, se llama Alberto Rodríguez, criado en la cantera del Lorca Club de Fuego Base, y lo tenemos aquí esta noche en el plató de Comarcal Televisión. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Vaya semana, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una semana muy movida y con resultados positivos todos. Como el jueves campeones de Copa, hoy ganamos el derbi. La verdad es que yo creo que se podía pedir poco más de esta semana. Pues Alberto Rodríguez, el Lorquino, como decimos, criado en el Lorca Club de Fuego Base, también estuvo en el Lorca Club Club, jugó en el filial, jugó también en el primer equipo, conoce perfectamente a Juli Algar, y a algunos de los jugadores que ahora mismo son sus compañeros. Y, bueno, pues como decimos, me imagino que alegría inmensa de esa Copa conseguida el pasado jueves. Sí, la verdad es que muy contentos, ¿no? Porque, bueno, es un torneo que el Murcia no había ganado todavía y, bueno, con mucho trabajo hemos ido pasando rondas y, bueno, el jueves pudimos darle la alegría a la afición de, bueno, de ganar esa Copa que, como te digo, ya no habían ganado todavía. Una Copa de Federación que se puede decir, o hay gente que la tacha de torneo es menor, pero no deja de ser una competición muy importante que hay que pasar muchas rondas y al final ser campeón. Y 90.000 euros, oiga, para las arcas maltrechas del Real Murcia que se dice pronto y que viene el túnelano. Es verdad que en la época en que hemos hablado la final era doble partido, ¿no? Pero en este caso el Murcia se ha visto beneficiar, entre comillas, por jugar a partido único en las nuevas condominas. Empecéis perdiendo. Por ejemplo, tú que no estás siendo habitual en Liga, ¿qué se os pasa por la cabeza en ese momento? Hombre, la verdad es que en los partidos que hemos jugado en Copa no nos había pasado todavía eso de empezar perdiendo y, bueno, un gol tan tempranero cuando está la... Pues, bueno, vemos que la afición está volcada con nosotros, hay mucha gente, nosotros tenemos muchas expectativas puestas en ese partido, confiamos mucho. Pues, claro, un gol en los primeros cinco minutos, pues, claro, te cambia todo el plan y, bueno, al principio, pues, lo ves como todo un poco negro, pero nosotros desde dentro teníamos la confianza de que haciendo las cosas bien íbamos a tener nuestras oportunidades porque, bueno, confiábamos, como te digo, en nosotros. En los 20, 30 primeros minutos se demostró que, bueno, que podíamos superar Tudelano y, bueno, fuimos madurando el partido hasta que al final llegó el empate y luego, verdad, que en los últimos minutos el estado físico nos pasó un poco de factura y acabamos sufriendo, pero, bueno, nos tuvimos la suerte en los penaltis. Esta vez la moneda cayó en nuestra cara y nos llevamos la Copa. Está siendo un habitual, sobre todo en Copa Federación, ha sido un habitual. En Liga parece que no estás enganchándolo del todo, ¿no? Sí, en Liga la verdad es que está costando entrar, hay mucha gente de mucho nivel y, bueno, es difícil. En Copa sí que estoy teniendo más oportunidades, estoy, bueno, pues pudiendo disfrutar de lo que es el Real Murcia y, bueno, la verdad es que estoy muy contento de lo que estoy jugando en ese torneo. Un vestuario, como decimos, que no es nada para ti desconocido, ¿no? Porque prácticamente todos os conocéis de años anteriores. Sí, la verdad es que coincidió con bastante gente jugando, con la que no coincidió la conozco por, bueno, por haberla enfrentado a ella o haberla visto jugar en tercera, segunda vez, aquí en la región y la verdad es que la gran mayoría los conocía ya de antes. Se nota cuando se llega a un club como el Real Murcia la presión que hay, pero ya no digo la presión de la gente que va al fútbol, sino de todo lo que rodea al Real Murcia. ¿Se nota que es un club distinto? Sí, sí, la verdad es que de eso se nota bastante. Es un club que, bueno, que saben las limitaciones que tienen a día de hoy a nivel presupuestario, pero, bueno, eso no quita para que exijan, exijan la victoria, ganar, estar arriba y, bueno, desde la afición que está acostumbrada a ver el Murcia en otra categoría hasta la propia gente de dentro, pues, bueno, exigen un cierto nivel que, bueno, pues hay que estar a la altura. ¿Para ti qué supone este salto? ¿Qué ha supuesto este salto de estar en Lorca Folk Club, en la cantera del Lorca Base, ahora estar en el equipo más importante, por decirlo, de la región de Murcia? Bueno, pues para mí es un refuerzo, ¿no?, a todo este tiempo que llevo trabajando desde atrás, desde la formación en el fútbol base, como estos años aquí en Lorca, tanto en el final como en el primer equipo el año pasado y, pues, eso es un refuerzo al trabajo, ver que al final trabajando y con continuidad se pueden lograr cosas bonitas y, bueno, pues, muy contento de poder estar ahí, como dicen, en el club más importante de la región, lo que representa y, bueno, pues nada, disfrutando. ¿Y qué te dice el míster? Al principio contó contigo de una forma más regular, ahora entra, sale, sale, entra, ¿qué te dice? Bueno, el míster nos tiene a todos en cuenta, como te digo, pues al final con el sistema que estamos jugando ahora tenemos menos gente en la posición de la media munta y también hay muchos jugadores ahí y, bueno, pues unas veces les toca a uno, otras veces a otro y, nada, tenemos que seguir trabajando para que nos llegue otra oportunidad y, nada, y a seguir creciendo. ¿Te has comprado ya el CD de Camela o todavía no? Bueno, la canción esa todavía tengo que aprendérmela, el tribillo sí que me lo sé bastante, pero luego la otra parte me cuesta cantarla. ¿Esto cómo surge? ¿Esto surge de verdad que lo pone Adrián en el vestuario? Sí, sí, ya desde la temporada empezamos, varias veces estuvimos concentrados una en Pinatar Arena, luego otra en Buya y, bueno, haciendo, pues nada, actividades un poco lúdicas para crear equipo. Una de esas veces, pues bueno, empezamos a poner música y, pues nada, al final llegó el partido de Cádiz, que fue el primer partido oficial que jugamos, se puso esa canción, se crearon buenas sinergias, aunque en ese momento no, ese partido no se pudo ganar, pero bueno, en el vestuario se creó una buena piña y, bueno, desde ahí empezamos a, cada vez que había algo que celebrar, pues poner esa canción por lo que, bueno, por lo que transmite la letra y eso. No sé si saldrá o no, pero parece que hay como una plataforma de que Camela tiene que tocar en Enrique Roca. Sí, sí, cuando salió el vídeo se tuvo mucha repercusión y contestaron a, bueno, a las menciones que hicieron de la canción y, bueno, a ver si vienen para acá y nos echan una mano. Porque tú no has ido a ningún concierto de Camela, ¿no? No, no, la verdad es que no está. ¿Y pretende sí? Bueno, si vienen aquí a Murcia iré, si vienen aquí a Murcia iré. Habrá que ir, además la plantilla de Murcia tendrá que estar en primera derecha. Y de hecho tendrán que subir al escenario a cantar con Camela, tendrán que cantar, dime qué sienten, ¿no? Lo mismo que yo. Lo mismo que yo. Dime qué sienten lo mismo que yo. Bueno, y hoy, además, estamos viendo imágenes de lo que es la Copa Federación, ahí está Armando subiendo de nuevo a por el título. Y hoy, bueno, la semana larga donde hay con una victoria ante el Cartagena. Además, un partido como dice el Cayetano de garra, un partido de esfuerzo, un partido en el que a vosotros también salís revitalizados, ¿no? Esta semana. Sí, la verdad es que este partido era muy difícil, ¿no? Porque, bueno, el Cartagena tiene una gran plantilla de todas las posiciones y sabemos que iba a costar mucho, pero, bueno, como antes ha comentado Cayetano, por falta de ímpetu, de energía, de ganas, de garra, no ha sido. Hemos conseguido igualarles en ese aspecto e incluso superarles y, bueno, la oportunidad que hemos tenido la hemos aprovechado, hemos sabido defender bien y la verdad es que salimos, pues, bueno, como te digo, muy reforzados de esta semana tras el título del jueves y la victoria de hoy que parece que a nivel anímico vale doble. Porque los momentos de apuros, por ejemplo, que he visto yo hoy en el área del Murcia ha sido más por, no sé si exceso de ansiedad o cierto nerviosismo a la hora de defender que por aciertos del Cartagena. Es decir, que habéis anulado a todo un equipazo como es el Cartagena. Sí, la verdad es que nosotros en lo que es dentro del área no nos sentimos demasiado cómodos defendiendo, entonces, a veces, bueno, se crean esas situaciones de incertidumbre, pero fuera de eso, como dices, yo creo que hemos defendido muy bien a un Cartagena que, como tiene jugadores como Santijara, luego ha salido el Adi, y muy buenos, que es de muy nivel, claro, claro, y yo creo que ha sido muy difícil, el equipo ha estado a la altura y, bueno, yo creo que sirve para demostrar que el Real Murcia tiene más potencia de lo que luego muchas veces puedan decir porque quizás haya jugadores que hayan venido de tercera o simplemente hayan estado otro equipo de segunda vez, yo pienso que tenemos un gran equipo y, bueno, podemos estar más arriba incluso de lo que estamos. ¿La camiseta la tenías guardada? Esa camiseta de conmemorativa? Sí, sí, la había traído aquí para si querías ¿Dónde la tienes? Pues me la he dejado fuera ahora. Bueno, ahora antes de que terminemos la entrevista a ver si pueden traer la camiseta conmemorativa de, bueno, que estaba viendo ahí con la camiseta y además esta semana, fíjate, después de todos estos resultados y ahora el próximo domingo 12 de la mañana en Enrique Roca, Yeclano Deportivo que llega también enchufado. Sí, tenemos que jugar otra vez contra aquí un equipo de Murcia y el Yeclano que no es poca cosa, que viene, bueno, pues viene de una dinámica muy positiva y, bueno, pues esperemos que poder rascarle aquí una victoria y cortarle esa racha, pero bueno, ya te digo que Yeclano es un equipo muy buen trabajado, sé cómo trabaja Sandrón y sus equipos son muy competitivos, allí en casa se están haciendo muy fuertes y, bueno, pero esperemos que este domingo no puedan sumar de tres. Contra un Yeclano donde le sale todo, estos son lunes, estos son rachas, estos son momentos que hay que aprovechar como también los podéis aprovechar vosotros. Llegáis dos equipos en alza, unos por una cosa, otros por otra, un partido bonito. Sí, hay que, como ha dicho el míster, cuando estamos con la flecha para arriba que es una jugada que, bueno, que puede ser para un lado o para otro que hay de tu lado, hay que mantener esa racha todo lo que podamos y, bueno, yo creo que va a ser un partido muy bonito, va a ser una especie también de derbi y, bueno, espero que disfrute mucho la afición y, bueno, nos llevamos nosotros los tres puntos. Ajá. Sobre todo, no sé si terminar lo que es el año 2019 ahí en esa zona tranquilita, ¿no?, que no sufráis mucho. Sí, vamos a ver si tenemos ahora mismo dos partidos duros antes de terminar el año, tenemos que jugar contra el Yeclano en casa que, como te comento, viene muy fuerte y luego tenemos que salir a Badajoz que no va a ser una salida dura, pero, bueno, esperemos poder sumar los máximos puntos posibles y, bueno, pues como dice, acabar el año en una zona tranquila que, como te digo, yo creo que tenemos equipo para ello. Fíjense, esto ha sido dicho y hecho, la camiseta, aquí la está, la camiseta que llevaba Alberto en la celebración de esa Copa Federación el pasado jueves. Campeones, el camino se hace duro, saborea la victoria. Yo me pensaba que era dime qué sientes, lo mismo que yo, pero no, han puesto el este. Camiseta bonita. Muy bonita y yo me hace gracia cuando hay camisetas conmemorativas porque hay que hacerla ganes o no ganes. Si pierdes, nunca he sabido qué se hace con ellas cuando no se gana y en una final, pero bueno, no es el caso, que habéis ganado y es de lo que se trata. ¿Pilláis prima por esto o no? Bueno, vamos a ver si algo se escapa. Si hay algo, ¿no? Si se estira. Es verdad que el club está pasando una situación económica muy difícil, eso nadie, todo el mundo lo sabe, pero la verdad es que desde el consejo, toda la administración y demás, como se están portando con nosotros, chapó, estamos muy bien en ese aspecto y la verdad es que es de agradecer como están gestionando el club y como nos están tratando nosotros personalmente. ¿Has hecho ya murciano o todavía no? Ya me han dicho que pasa más tiempo allí en Murcia y la verdad es que estoy muy a gusto como te digo, a pesar de no poder estar contando con muchos minutos y demás, pero estoy muy contento con el equipo, con la ciudad, estoy contento como te digo con el consejo, la gente de allí es muy cercana, muy amable y la verdad es que soy muy contento con lo que es el club en general. La última por mi parte, ¿cómo estás viendo al Orca Fuegos Club y al División de Honor? Lo que te ha tocado más de cerca. Bueno, al División de Honor no le estoy pudiendo venir a ver personalmente, pero sí que le estoy siguiendo los resultados, estoy viendo que la semana pasada creo que jugó fuera de casa o hace un par de semanas y sacó una victoria. Patagona seguro. Y luego aquí en casa ha empatado esta semana, o sea que estoy viendo que está sacando más resultados de lo que a priori parecía antes que a inicio de temporada que iba a sacar y bueno, me alegro mucho por ello y que bueno, que sigan en esa dinámica que seguro que cumplen el objetivo muy pronto y con respecto al Orca Fuegos Club sí que le he venido a ver varias veces esta mañana sin ir más lejos y bueno, pues nada, estoy un equipo que quizás le falta gol en lo que yo he podido ver hoy que luego en los últimos partidos pues bueno, no está teniendo las vacaciones que debería tener un equipo que quiere estar arriba pero bueno, cada equipo tiene lo suyo a seguir trabajando y bueno, para ver si al final de año pueden meterse en play-off y hacer algo bonito ¿Estáis teniendo dificultades para entrenar a la hora que no podéis hacerlo en cobatillas? ¿Es un hándicap importante? Pues sí, estamos al principio estábamos en cobatillas que sí que teníamos un sitio establecido y aunque el césped no estaba muy bien pero bueno, sabíamos que entrábamos ahí pero hemos estado dando vueltas por varios sitios de la región lo que pasa que el estado del césped donde hemos ido no era la verdad que nada bueno entonces para para no desplazarnos encima todavía ir a un campo que no esté en buenas condiciones estamos entrenando en la universidad que bueno aunque sea césped artificial pero bueno por lo menos está allí cerca más o menos de todo y bueno estamos a la espera de si mejora la condomina para poder entrenar allí o bueno a ver si se habilita algún campo de césped natural que podamos entrenar allí Y ya termino ¿Cuándo celebramos tu título de abogado? Bueno mi título de abogado todavía queda todavía queda voy la verdad es que sigo sigo en ello ahora que estoy en Murcia también aprovecho que no tengo que ir por las tardes como cuando estaba aquí y bueno sigo yo de la clase y sacándome mi carrera pero bueno de momento todavía poco a poco me quedan un año mínimo y ya está ¿Un año? ¿Un año es poco? Sí un año es poco pero bueno que poco a poco No sé que te quedas cuenta Si es que te lo decimos por si hay que recurrir a ti por alguna historia Yo siempre digo que mejor a otro que sepa más que sepa más Pero en algún sitio tendrás que hacer las prácticas con los amigos Tú tienes que decir juicio tuviera y lo ganara ¿sabes? que es lo que se suele decir si tuviera mucho juicio y lo ganara claro Hábitos, fulgencios y José ¿Qué cosa más apañan? ¿Quién hizo en su día? Sí, sí, sí ¿Lo tiene? ¿Los papás se echan de menos o no? Todo bien ¿El tapas te lo llevas todos los fines de semana apañan? No, no mi madre me quiere llevar todos los días todos los días me quiere llevar algo y digo si ya estoy bien si ya tengo mi edad ya sé más o menos tirar de mismo además que bueno, ya que estoy aquí le mando un saludo a Álvaro y Josué que le he dicho que venía aquí y me han dicho ah, pues bueno mandan un saludo ya le mando un saludo a los dos y sobre todo a Álvaro que como estoy conviviendo con él me ayuda mucho el tema de bueno, la comida y demás es muy agradable Qué buena gente es Álvaro Fíjate Muy buen tío Qué buena gente Y vaya partido que han hecho los dos vayamos a la derecha Sí, sí, sí Los dos vienen de tercera y del norte y demás mira, son dos jugadores muy muy válidos para la segunda vez y para el Real Murcia hoy lo han demostrado y la verdad que cuando le he visto el partido que han hecho muy orgulloso de ellos muy contento y espero que así sigan mucho tiempo Álvaro Rodríguez y Dos Ríos Muchas gracias por estar con nosotros A vosotros por invitarme Alberto, que muchas gracias La camiseta que no se te olvide ahora que te la lleves Esa la tengo que enmarcar Esa la tienes que enmarcar y que siga la trayectoria bien y que sigan llegando mucho más éxitos ¿Vale? Alberto que nos alejamos de que un Lorquino esté ahí ganando títulos Y terminen la carrera pronto Nunca se sabe Lo intentaré Muchas gracias Alberto